Seguidores de Radio La Reata, nos encontramos muy contentos aquí en El Oro Estado de México y bueno, me encuentro nuevamente con Alejandra Marín, coordinadora de promoción. Muchísimas gracias por la invitación y gracias también a los amigos de Centro Universitario Valle de Anáhuac. Gracias a ustedes por estarnos acompañando en estos momentos tan importantes que es la difusión y promoción de Centro Universitario Valle de Anáhuac Campus El Oro y pues bueno, hoy engalanamos esta entrevista con Nati Gómez, quien es estudiante de la maestría en Gestión Empresarial y Emprendimiento Social y pues bueno, muy contentos Nati, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por brindarme este espacio para poder platicar con nuestros amigos seguidores. Bueno, yo antes que nada quiero felicitarte porque nos encontramos aquí en tu negocio. Platícame, cuéntame un poquito de esto que emprendiste. Pues mira, este negocio creció, ya tiene mucho tiempo, pero me impulsó mucho el hecho de estar estudiando la maestría en Gestión Empresarial porque me dio todas las herramientas y todas las bases para yo poder hacerlo crecer todavía, ¿sabes? Entonces, recomiendo ampliamente que estudien y sobre todo si es la maestría en Gestión Empresarial porque les dan todas las herramientas que necesitan para poder emprender. Sí, y bueno, recalcar y apoyar a todos los jóvenes que emprenden su propio negocio, a todos los emprendedores, es un poquito complicado cuando inicias, ¿no? No es fácil el poder desarrollar tu propia marca, pero me da gusto ver que te va bien y estamos viendo que a nuestras espaldas comienza a llegar la gente y es algo positivo y es una señal de que, pues yo creo que el servicio que brindas aquí en este Centro Botanero, pues está muy, muy padre. Sí, es correcto, es muy difícil emprender, pero cuando te haces a llegar de las bases, de las herramientas, es muchísimo más fáciles. En la maestría nos han enseñado las propuestas de valor, etc. Entonces, eso hace que tú poco a poco vayas mejorando el producto que tienes y quedas. Invitar a todos tus compañeros y a todos los jóvenes que tienen esa inquietud, pues igual, que estudien una maestría y también que se avienten al ruedo, ¿no? Como dice, y emprendan su propio negocio sin miedo. Sí, es correcto. Invito a todos e independientemente de la maestría en Gestión Empresarial, las carreras y las maestrías que tiene la NAWAC son muy buenas. Déjame platicarte que antes de que yo decidiera estudiar ahí, estuve buscando más opciones y esta fue la que me convenció, porque los maestros, los catedráticos están muy especializados, hay un buen ambiente, entonces eso te motiva. Además de que, como es sabatina, te permite poder intercalar tu trabajo con tus ocupaciones personales, con el negocio, es una escuela muy buena. Sí, cabe recalcar, por ejemplo, en tu caso, nos comentan que también laboras en el municipio, tienes un cargo en el municipio, además de atender tu jardín, y bueno, los sábados, pues tienes esa opción de poder estudiar y es algo que a lo mejor otros centros universitarios no te ofrecían, ¿no? Te decían, bueno, sí, te ofrecemos la maestría, pero necesitamos que vengas de lunes a viernes. Sí, es correcto. Créeme que uno como servidor público tiene que seguir preparándose. Todos los días te enfrentas a algo nuevo, y entonces el hecho de poder compaginar el trabajo con la escuela te da también más herramientas para que puedas dar un mejor servicio a la ciudadanía. Maestra, invitar a todos los estudiantes del plantel a que si tienen una inquietud de desarrollar su negocio, también lo pueden hacer, y no solamente en una licenciatura, ¿no?, en todas las licenciaturas que ejercen. Claro que sí, pues, Centro Universitario Valle de Anáhuac está muy orgulloso y como lo vemos en este caso, pues es una mujer emprendedora, una mujer que tiene un gran ámbito laboral, ya sea profesional y también como este, que es abrir su propio negocio, ¿no? No quedando fuera de que ella profesionalmente está incursionada en lo que estudió en su licenciatura, se está abriendo campo ahorita con la maestría que es gestión empresarial en su propio negocio y pues orgullosa de ser una mujer ahorita emprendedora, ¿no? Estamos muy contentos, Nati. ¿Te gustaría dar alguna convención, algún congreso dentro de tu local donde tú pudieras expresar qué es la maestría en gestión empresarial y cómo hacer que las personas con un pequeño, micro o muy poquito que van empezando en este arrancar, que son las ventas, ¿te gustaría hacer algo así, Nati? Claro que sí, Ale, sería algo muy padre porque nos hace falta que alguien nos dé un empujoncito y ¿sabes qué? También sería muy padre que más mujeres se puedan empoderar en este sentido y si me puedo hacerlo y puedo ayudar a las mujeres, dalo por hecho. Perfecto, bueno, pues ahí está la invitación y ahí está la tarea, ¿no? Hay que se lo dejan de tarea al Centro Universitario Vallenar para que se encargue de esas conferencias. Pues bueno, aquí no terminaría la entrevista con nuestra querida Natalia porque vamos a ver más adelante que se genere esta pequeña convención donde mujeres emprendedoras y luchando por obtener una maestría, pues bueno, se den a la tarea de conocer qué es el proceso de la maestría. Es sin duda alguna, pues, una experiencia fenomenal y pues bueno, tenemos las puertas abiertas también para que ustedes conozcan este centro y vean que no solo estudiar te genera ir a buscar empleos, también lograr tu propio empleo y satisfacerte en todos los campos laborales. Pues muchísimas gracias, Nati. Recordemos que las inscripciones están abiertas y pues bueno, de mano de la regidora les damos el total descuento en inscripción, 100% gratis porque ella lo está patrocinando. Perfecto, pues ahí está el descuentazo y bueno, último, ¿por qué recomendarías a todos los que nos están viendo, a todos los jóvenes que tienen la inquietud de estudiar en Valle de Náhuac? Porque, como lo dije hace rato, tiene el mejor nivel académico en la zona norte porque las instalaciones son adecuadas, porque los costos son muy accesibles, realmente uno que quiere seguir estudiando a veces se la ve complicada con los costos y los costos en Anáhuac son muy accesibles, entonces por eso lo recomendaría. Y bueno, mete tu gol, promociona tu negocio. Bueno amigos, pues a todos los invito a que nos visiten, estamos ubicados en la desviación en la presa Brockman, nos llamamos Centro Botanero Emily, abrimos sábados y domingos de 12 a 6 de la tarde. Perfecto, bueno pues, está la invitación para que vengan, está la invitación también para que ya vayan, no se les pase la fecha y se inscriban en Valle de Náhuac porque hasta el 15 de septiembre tienen para las inscripciones. Muchísimas gracias por recibirnos, muchas gracias y nos vemos en otra emisión. Gracias. 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 Gracias.